Hola, muy buenas a todos. Bienvenido de nuevo a Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de Siracusa. Y bueno, pido disculpas porque os habéis perdido un turno. Que bueno, este ejército lo tenía aquí. Aquí había un ejército de Cartago, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis. Y bueno, cuando he pasado turno, me he dado cuenta de que no estaba grabando, ha habido un problema con el software de grabación. Pero bueno, ya está. Está solucionado. En principio, espero que no dé problemas. Y ahí vamos. No sé dónde ha ido el ejército, no tengo ni idea. A ver si ahora conquistando... Ahí está. Y no sufren desgaste por ir por aquí. Qué poco me gusta esto. Porque yo sí que estoy obligado a ir por aquí. Con mis ejércitos. Pero bueno, yo te voy a perseguir. Ah, sí, también es verdad. Le he hecho un sabotaje militar. Aquí veis que los elefantes se notan. Venga, va, que esta se racha. Vaya. Bueno. No me volverás a fallar eso, pero... Vale, ¿cómo tenemos esto? Esto lo tenemos a nueve. Le damos un poquito más de comida. De menos cuatro de alimento... ¿Qué? Ostras, es que aquí no tengo nada que haga alimento. Vale, 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 vale. Para esas cosas hay que controlarlas, porque si no... Exacto. Si no, ¿ahora qué? Me siento súper atrapado. A ver, si subo esto... Tengo menos cuatro de orden público. Venga, no estaría mal. No, 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 no lo voy a hacer. Vale, da igual. Lo que tenía en mente fuera... Trece por presencia militar, seis por evento, dos por personaje, edificios de miseria, menos doce. A ver... Esto lo voy a hacer entonces, sí o sí. Menos cinco locos ya de construcción. Está muy, muy bien. Pero voy a hacer el alfarero aquí. Y, bueno, gano dos mil. Algo es algo. ¿A cuánto está? Está menos setenta y cuatro, ¿no? Al menos un turno más tiene que estar ahí. Y aquí... Esto. Por supuesto. Hombre, y aquí hemos ganado... Vale, bien. Finalizamos turno. Qué rabia me ha dado que ese querido se me haya escapado porque, claro, ellos son... Cartago Nova y no tienen penalización por ir por desiertos. ¡Oh! Eso me va a dar más de un dolor de cabeza, seguro. Pero bueno, estamos remontando con la economía, así que bien. No nos podemos quejar de eso. Y no tenemos más enemigos, aparte de Cartago y... Alianza militar contigo. Ahora quieres una alianza militar, ¿eh? Ahora quieres una alianza militar. Venga, va, si no tengo nada que perder, ¿no? No, tampoco tengo aliados militares. Pero como te van a matar ya. Se enfadarás, ¿no? Venga, va. Venga, va, te perdono. Vale, Cartago Nova sigue huyendo por el desierto. Que lo encuentro, lógico. Objetivo bélico disponible. Ah, sí, claro. Bueno, y aquí cómo vais a estar si no estáis preocupados. Vale, aquí tenemos ahora ya un más diez. Perfecto. Va, un turno más me quedo. Ya tengo dos mil seiscientos. Venga, va, sí. Hacemos un turno más. A ver, salen menos cincuenta y cinco y luego lo que tardé a hacerse el... el templo, pues ya es cosa suya. Qué golpetazo le da al micro, perdón. Cuenta y ocho por ciento es el sol, que es púnico. El despío voy a hacer que se vaya un poquito más. Tenía que haberlo movido hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia el oeste. Tenía que haberlo movido. Bueno, me van dando ingresos poco a poco aquí en las ciudades. Está muy bien. Hombre, muchas gracias. A ver, otra dinastía, otra dinastía. Hombre, este es bueno, ¿no? No, este es a la corrupción. Uf, toda la facción. Hombre, pues este. Pero este porque tiene más dos de gravitas por turno. Ué, ué, ué. ¿Este qué le pasa? Hombre. Pues me voy a coger este es los IP1. A ver a quién me ha herido. Hombre, gracias. Menos cinco a los ciudadanos. Hmm. Este ni me llega ya. Viste que me cuesta 600. Venga, va. Lo adoptamos. Vale, vale, aquí están tocados. Están tocados. Por aquí tienen que tener un ejército. Este ejército rebelde tiene que ser la leche. A ver. No, aquí esto no lo puedo dejar solo aún. Vale, esto ya tiene un más doce. A ver. Cero. Bien. Se mantiene. ¿Y está esto en construcción? Perfecto. Te voy a hacer correr. Ahí estamos. Ya sí, al próximo turno nos podemos ir a Yol. Y no sé si dejar un ejército aquí en Dimidi. No creo que sea buena idea. Lo uno de Yol es que ellos en principio no nos van a atacar aquí. No van a venir hasta aquí a atacarnos. Ellos se van a quedar ahí en sus rebeldes, en su ciudad. Por lo que estoy por pasar de ellos. E irme ya directamente porque así es un asentamiento también que me ahorro de proteger. Y cuando ya acabe con todo pues yo me meteré a Yol aquí a tocar las narices. Excelente población en Córcega. Bien, 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 bien. Excelente población en Córcega y Sardinia. Porque ya sabéis lo que voy a construir aquí. Ah, aquí no puedo construir. No. Bueno, pero sí que puedo construir los dos alimentos. Perfecto. Vale. Tú relájate un poco ahora. Muévete hasta aquí. Chin que se te mueran las tropas, por favor. No sé, al final lo voy a tener que tomar porque si no voy a perder tropas por aquí. Vale, a ver, espía. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, sí, sí que hay. Vale, pues el espía se me va a quedar por aquí. Y finalizamos turno y ya tendremos casi 6.000. Bien, 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 bien. Así pronto me puede reclutar un ejército en Cartago. que lo que tengo son peltastas y no sé si tengo piqueros también o... Sí, caballería no creo. Es que no quiero conquistar Iol para que no venga Cartago a tocarme las narices cada dos por tres. Me lo han pasado de mí. Bien. ¿Quién es el Almyntor este? Creo que es el que acabo de reclutar. A ver... Ah, pues no. Eso es. Sí. Esto es. Tú estás ahí, tranquilito. A ver qué grito tienes. Ah, pues sí, caballería ciudadanos y peltastas. Luego, luego. Aquí no puedes venir por esto y por aquí perderíamos tropas. Sí, sí o sí. O sea, venía hasta aquí. A ver... Sí, es perder tropas. Así que lo siento mucho por mí, pero... Ostras. Pues no son buenos, ¿sabes? No hay más ordenes. Toma. Vale. Conquistamos. Hemos perdido a alguien, ¿no? Bien. Oye, ganamos experiencia. No está nada mal. Hombre, este está en dos. Bien. Esto lo tenemos. Bien. Aquí, no, este no me gusta. Vamos a cambiar por este. Y este lo vamos a cambiar por este. Perfecto. Este grito está tocado, pero... podemos avanzar con él sin problema. Y de hecho, lo que creo que voy a hacer va a ser traerme este ejército de aquí a aquí. Que veo que por ahí... Esto ya se aguanta solo. Y vamos... No, 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 no. Y vamos a reclutar piqueros. A ver... Nos llegaría para 3 de piqueros. Lamentablemente, sí. Solo 3 de piqueros. Vale, vale, vale. Pues 3 de piqueros está bien. Ostras, menos 27. Bueno, no pasa nada. No voy a conquistar tan rápido. Ahí. Bettingis va a estar chunga la cosa, eh. Pero, a ver, ¿qué es Cartagonova y qué es Cartago? ¿Lo veis aquí? No lo distingo. Es que esto me suena que son de Cartagonova. Porque tiene el fondo rojo con el escudo blanco y parece que esto es Cartago. Bueno, no tengo ni idea, pero... Mauritania, población infeliz. Ahora seréis felices. Vale, me he quedado sin dinero. Perfecto. Pero he reclutado 3 de piqueros, ¿no? Sí. No, como este vas a quedar aquí un turno más. ¿Qué estaba haciendo esto? Fuera. Tú acércate hasta aquí. Y vamos a reclutar... A ver, a ver, a ver, a ver. Es para chines con coraza. Que son carísimos. ¡Hombre! Me ha llegado. ¡Qué bien! Ya tengo peltastas. Bien, bien. Me gustan los peltastas. No sé si coger uno más de piqueros y sí, ya está. ¿Por qué? Porque así nos podría aguantar y con los demás en cuerpo a cuerpo pues dale escaña. Y esto se defiende bien, supongo. Venga. Vamos a ver. No me ha gustado conquistar este territorio, pero... es lo que hay. Además, estoy obligado a ir con los dos ejércitos. Obligadísimo. A ver, sí, tiene muchos ejércitos aquí pero son pequeñitos. No son muy potentes. Los potentes los tienen allí en Tingis. A ver, me gustaría mucho daros una batalla pero no... de momento no lo veo, ¿eh? Construcción completada. Vale, esos espacines ya están. Perfecto. Ah, te queda un turno por reclutar. Vale, te vamos a dejar ahí. A ti aquí también, tú te estás recuperando. Tú te vienes aquí con mi espía que vemos. Vale, no vemos nada. Guay. Esto no es tan guay. Vale, pero ahí estamos reclutando ya y yo puedo crecer. Bien. Pasamos turno, ya ganamos menos de 2.000 nuevamente. Es lo normal. Cuando vas reclutando ejércitos es lo que hay pero bueno, y pasa de tener a casi dos y tres cuartos se podría decir. Y este ejército me gusta más, el que tengo ahora completas estas que el que los llevo. De los que llevo pues me gustaría también tener máquinas de guerra, la verdad. Bien, oráculo del foco, sí señor. Bien. Tu señor. Vente hacia aquí. Rasgo adquirido. Hombre, mató de astucias. Está súper bien. Y tú. Te vas a venir aquí corriendo. Y vamos a avanzar hacia Tingis. Sí. Hacia y sobre. Bien, ya tengo un 2 ahí. Bien, bien, bien. Hombre. Vamos a hacer esto que le damos comisión cultural a muerte. Y yo no sé por qué Mauritania no está muy desarrollada por lo que veo. Bueno. Ostras, mira este ejército. Uf, 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 uf. No sé si alguna vez me he quedado sin dinero y creo que si te quedas sin dinero al final desertan tus tropas. No estoy 100% seguro pero creo que es algo así. Bueno, en un momento no vienen con barcos. Eso es bueno. Tiene una facción. Vale, ahora vamos a ahorrar un poquito de pasta. Vente aquí. Pues mira, los he puesto bastante juntos. Bien. Estáis a tope, ¿no? Sí. Sí. Y sí. Perfecto. Ah, mira, ya ganamos de dormir otra vez. Bueno, eso habrá sido por lo del oráculo. Cuando se me vaya a lo del oráculo volveré a perder. Bastante dinero además. Vale, yo creo que este espía ya lo puedo sacar y ya voy a poder mirar hacia Tingis. Y ahí voy a recibir uno de palos que no va a ser ni medio normal. Pero bueno, mira, se entren allí. Lo demás no me importa. O me importa más bien poco. ¿Han quitado el ejército de Tingis? No puede ser. Rasco adquirido. Oh, hola. El almirante. Madre mía. Uf. ¿Qué deseas de mí? No, no. Muy bien, la verdad. Tú pongo un poquito más para atrás ahora. Aquí, que no te mueres. Y tú aquí. Y en el siguiente turno creo que Tingis será nuestra. ¿Cómo está de fuerte Tingis, a ver? Pues chicos, tampoco está muy fuerte que digamos, ¿eh? Y bueno, fíjense los alimentos. Ya tenemos 24 alimentos. Genial. Y era porque hemos dejado de ver todas las tropas que tenían en Gádir. ¿En Gádir o en Gádir? Gádir. ¿Qué eran los cesetanos? ¿Qué están aguantando ahí o qué? Ah, hay una flota. No me gustan, pero, oye. A ver. Ataca ahí. Hombre, a ver, ¿qué pérdidas tengo? Es un 10% de pérdidas con un ejército aguanto de sobras. Bien. Y encima esta es hasta amurallada, ¿verdad? Es la que está amurallada. Ah, perfecto. Pues este va a ser mi bastión. Bien, 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 bien. Mira más comida, 34. Vale, y este ejército se va a venir hacia aquí. No, que pasa perder tropa, ¿verdad? Yo creo que aquí puedo aguantar con estos ejércitos. 75. Piqueros, espadachines, goplitas, sué. Lo que puedo aguantar bastante bien con lo que me vengan. Solo me falta Migdor, pero el espía lo voy a enviar aquí. Ahí estamos. Vale, pues vamos a pasar turno. De nuevo. Muy bien. Este espera una guerra, así que ponte esto y genio. Perfecto, bien. De aquí llévate moral y material de defensa. Oye, me va a venir muy bien eso. Y de aquí, a ver. Me faltaría abrió renovado que se haga con astucia. A ver si algo le da astucia por aquí. No, no, este, este, este. Qué bueno. Vale, pasamos turno. Se están poniendo de forma defensiva. Ahí estamos. Pues mira con ese barco que es. ¿Por qué tengo un barco yo ahí? Bueno, pues aunque os parezca raro y diga que pierdo aquí de palizón, la vamos a jugar. No tienen máquinas de guerra, súper importante y sólo van a poder llevar tres de escalas. Hombre, va a estar chula la batalla, la verdad. Va a estar muy bien. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Oquitas cartagineses, infantería libia. Sí, pues vamos a empezar con esta batalla. con esta batalla.